Con mucha guerra, fue un partido cerrado, la verdad no lo conocíamos al otro equipo, no teníamos scouting, sabíamos un par de nombres, pero nos encontramos con algo nuevo y fue un partido cerrado, lindo, emocionante, que con mucho juego y guerra los supimos llevar adelante y bueno, y quedarnos con el triunfo, que es lo más importante, tener la localía fuerte acá. ¿Se están consolidando los índios? De a poco, es un equipo que se armó muy rápido, en poco tiempo, dos días antes de que arranque el torneo, llegando jugadores nuevos y bueno, estamos de a poco entrenando en la semana para hacernos un equipo consolidado, como dijiste, y bueno, esto es entrenamiento, 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 venir acá, entrenar fuerte y bueno, superarnos cada día. En un momento lo habían empatado al Bois, se pusieron adelante y se lo ganaron hasta, podríamos decir, psicológicamente los últimos minutos, los últimos segundos. Lo ganamos, sí, sí, una parte fundamental es la psicología, la cabeza del grupo está metida en los minutos más importantes del partido y bueno, por suerte, como te digo, supimos hacer las cosas bien, cometer menos errores que el rival y bueno, yo no le triunfo. Todavía nos falta bastante, tenemos que darme cuenta que tenemos un equipo bastante rápido y podemos explotar esa ventaja, fue lo que pasó en el segundo tiempo, pero bueno, lo importante es ganar y seguir sumando. ¿Para qué están los indios? Los indios están para ir mejorando día a día y para ir peleando partido a partido. Vos te incorporaste posteriormente a que comenzara el campeonato, ¿qué rescatás del equipo? Rescatamos que estamos trabajando duro, hace poco estamos entrenando, que estamos juntos, que estamos todos juntos y estamos laburando para salir adelante. Hay partidos que estamos jugando bien, estamos trabajando más duro en defensa, hoy nos dimos cuenta que podemos correr, que somos un equipo veloz, que defendiendo vamos a sacar ventaja y después empezar a explotar las virtudes de cada uno. ¿Buscan mucho los tiros fuera del perímetro? ¿Cómo? ¿Buscan los tiros mucho fuera del perímetro? Sí, buscaba muchos tiros porque teníamos muchos tiradores, pero bueno, tenemos que aprovechar la posibilidad de cada uno. Yo creo que hoy nos dio la ventaja de agarrar rebote y salir rápido, yo creo que nosotros somos un equipo liviano, creo que tenemos que sacar, explotar esa ventaja. Los últimos segundos aprovecharon y psicológicamente le ganaron el partido al Boy, y no permitieron que se acercara el tatuador. Sí, yo creo que sí, lo importante es que los signos tienen que ser un equipo duro del local, porque acá no nos puede ganar nadie y ahí es lo que apuntamos. Bueno, análisis, primero nosotros cometimos muchos errores, pero supimos llevar el partido igual adelante, me parece que por una diferencia de talento pudimos llevarnos el partido igual, pero cometimos muchos errores que tenemos que trabajar en la semana para mejorar. No, pero cometieron menos errores que el Boy. Sí, no, y aparte me parece que tuvimos mejor personal para resolver situaciones de ataque, y eso nos permitió sacar la diferencia. En un momento se había puesto la paridad del tatuador, pero supieron revertirlo y sostenerlo, que es importante, y que a veces le estaban faltando a los indios eso. Sí, sí, bueno, ya empezamos a tener trabajo encima, y eso nos da la tranquilidad de poder corregir errores que ya han trabajado, y bueno, son jugadores con mucha experiencia, y es normal que el equipo contrario juegue un poco más duro y trate de achicar diferencia, tenés que estar preparado para dar la vuelta. Tenés muchos tiradores del perímetro externo. Sí, sí, el equipo es un equipo con muchos tiradores, tenemos que generarles los espacios para que la tiren, y tenemos que hacer ese pase extra para que queden solos, que fue lo que hicimos bien cuando les sacábamos diferencia. ¿Te vas conforme? Me voy conforme porque ganar, y siempre es bueno ganar, para después venir en la semana y trabajar distinto para mejorar, pero realmente con la mano de corazón yo sé que hay que trabajar mucho porque tuvimos muchos errores. Un equipo más complicado nos hubiese ganado.